De mañana Cuando el hombre mata a la mujer Pero aquí estamos hablando específicamente Y eso lo podemos Y si lo investigaran realmente Y dieran un resultado de las investigaciones Se dieran cuenta Que son muertes pasionales No es verdad que el hombre Está matando a la mujer por ser mujer La está matando porque existe entre ellos Una relación pasional Y el hombre Cuando ve por ejemplo que esa relación Se ve afectada por cualquier razón Ve que se va a acabar Entonces decide matarla ¿Por qué? Por esa cultura de dominación Y de supremacía del hombre En este caso del hombre sobre la mujer Es como esa cultura de posesión Que tiene el hombre Que es algo que nosotros llamamos machismo Entonces si nosotros no trabajamos con esa parte No vamos a poder identificar realmente el problema Que yo entiendo Que los hombres Que han por ejemplo matado a sus mujeres Pero no solamente los hombres Sino también las mujeres Y también homosexuales Son depresivos Si realmente se investigaran No diéramos cuenta Que la mayoría de hombres Y de mujeres que cometen este tipo de crimen Bajo autoestima Son depresivos Son autoritarios Son controladores Y son posesivos E inseguros Y por eso Por casualidad de la vida Esa muchacha por ejemplo Estuviese en una fiesta bailando con un hombre Ahí se iba a comer Se iba a cometer una muerte Entonces que pasa Que fácil es identificar a esa persona Porque tú estás viendo que es un hombre posesivo Y por tanto es inseguro Porque la está persiguiendo O sea ni siquiera la acompañó Y quiso ir directamente Por detrás Para ver que ella estaba haciendo Y eso es un indicativo Y mira De lo que son los hombres Escúchame Pulpio Porque también Hay una parte que se está olvidando Y es En el caso por ejemplo De la muerte de los homosexuales Que son hombres que lo han matado Por ejemplo Aquí yo tengo un listado Y escúchame que me extienda Wander Alexander En el 2017 De 22 años Muerto Luigi Montolio Eso fue en En Santiago Luigi Montolio De 20 años Homosexual Muerto en Bonao Apuñaladas Aneudi Colón Bautista Alia Lapucci Aquí en San Francisco de Madrid Muerto también a tiros Se le dieron 8 disparos aquí Silo Francisco Bello Alias Dani Muerto de martillazo En Cenoví Aquí en San Francisco de Macorís Anthony C. Damarsi De 13 años Estrangulado en Santo Domingo Una pregunta Efraín Contreras De 42 Es una lista larguísima Eso responde A temas pasionales Si Todos responden A temas pasionales Entonces Es donde Yo entiendo Que debemos focalizar Las investigaciones Mira Si tú te fijas A ningún homosexual Lo matan por ser homosexual Ni a ninguna mujer Lo matan por ser mujer Lo matan porque hay una relación Entre ellos Lo que es común Y ellos están reaccionando De mañana De mañana